muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda phantom horse glass y estamos un paso más para acercarnos para conseguir la aquanina el metal puro que nos falta para así forjar la espada del más allá y la acuanina se encuentra en el templo de muto justo en esa mazmorra y llegó el momento de explorarla mira esas ruinas parece que están hechas de trampas sea mejor que andemos con mucho cuidado vale de acuerdo las bombas hacen ganar tiempo bueno primero bueno vale la pena si es posible es que qué es posible que el en este templo nos puede hacer nos cueste pasarlo se ve difícil y volamos un muro bueno primero esperamos si le dimos aunque listo ya ya me cure ya me cure bueno aquí se puede esperar pues si las bombas hacen ganar tiempo así que vamos a podarnos wow justo a tiempo justo enfrente de nosotros ya no nos vamos a los labreles y ahí pasamos y este botón es un atajo ups jeje expandió la como que la barra de de inicio por error lo acaban de ver me imagino y listo hemos activado un atajo para para volver pero como apenas llevamos tres minutos mejor lo dejamos mejor seguimos con el vídeo y listo y listo después de una tormenta de golpes hemos derrotado a esos esqueletos vamos por las ropias y vamos a presionar el botón bueno sin antes recuperar algo de vida si bueno algo de daño había que conllevar no y ahora volvemos ups y me caí voy a caer más de una vez en esas trampas esto es más más seguro usa el paso secreto para del gran sendero para cruzar a tiempo el puente vaya hecho lo otro bueno la bomba nos hace ganar tiempo fuera quise ups y me me caí pero como bueno lo como no no importa si no creo que esto nos costó bastante tiempo bueno voy a caerme a propósito para volver la clave bueno pues si el key se me demoro en fin vamos a intentarlo de nuevo les cuento que me costó más de muchos más de un intento pasar para resolver ese puzzle ah claro me caí claro no llegué a tiempo bueno la plataforma no es que sea muy rápida no es que bueno quizás sea por cuestiones de timing eso y lo del control no ayuda de a mucho vamos a intentarlo una vez más ups pues eso estuvo cerca casi me caigo el hueco toca esperar esa plataforma es lenta y listo ups en serio claro la plataforma a veces se demora bastante un momento quizás no no he mirado la plataforma en la pantalla superior por eso no calculo muy bien van en las manecillas del reloj ahora perfecto ups eso estuvo cerca veamos llegaremos lograremos llegar si eso es después de varios intentos más tarde por fin por fin hemos logrado llegar y vamos a activar un antajo por si las moscas así para no tener esa tortuosa espera del tiempo el timing y todo eso no no le dejamos ni quiera lanzar su hueso al estalco no le deje y vamos a subir y nos chocaremos contra los pinchos si o si bueno esta vez no y listo podemos pasar si así son las mazmorras puzles puzles un puzle tras otro y y tiro porque toca vaya casi se me escapa como que por lo visto hay más hay muchos tipos de estalfos esto es como es una especie de laberinto mire por donde se mire cuidado con estos caparazones son como una especie de buzzy beatles laberinto ah bueno en vez de eso y listo vaya vaya pasamos de el puzle de las rupias bueno primero vamos a usar esto por si damos para para advertirnos del peligro hay monstruos disfrazados de tropias ahí acechándonos así que hay que andar con mucho ojo con más de un ojo y listo llegamos no fue tan difícil aunque no todavía no si bueno entre coger las rupias y evitar un camino peligroso evitar peligros más que nada entonces listo ahí está antes antes de que me robes rupias aunque solamente nos robaría una sola y conseguimos una escama de sora y listo listo veamos para que a donde nos lleva este camino estamos como trepando ya había uno de estos antes que serán creo que había uno en el templo del rey del mar parece un interruptor pero está activado y no creo que funcione si lo pisas pues si necesita algo más potente o por lo menos de mayor peso bueno las rupias se interponen en el camino y hay un rupestre creo que así se llama yo le decía que le que este rupias por por la forma tanto por la rupia el anzuelo de rupia como por la forma que tiene el monstruo y me imagino que hay dentro de ese cofre me lo imaginé un martillo es pequeño pero golpea con mucha fuerza toca aquello que quieras para golpearlo si presiona la pantalla unos instantes acumulará fuerza y ampliará su radio de acción vea pues y aquí tenemos el objeto más roto del juego y mira parece que Ciela lo sostiene no cualquier el título lo sostiene sino Ciela por alguna extraña razón toca la huella golpea la columna listo ya catapulta a catapultarnos se ha dicho y caímos bueno podemos simplemente darles hacerles daño con el martillo no solo voltearlos bueno por qué no vamos a pagarle unas cuantas ya ya no hay cofres ah claro el cofre que he cogido antes pues sí y listo debí haberlo sabido los adiós buzzy bitles dos buzzy bitles de un martillazo ups bueno ah pues ya se eliminaron los buzzy bitles ya pues este templo es un completo laberinto mire por donde se mire aquí analizando la situación vamos a mover la piedra y plaf y ahora sí pasamos por el puente columna digo por sí básicamente ah no no tenemos la llave por desgracia qué pena es hora del martillo dos de un solo golpe ya vieron lo roto que es ese martillo no roto rotísimo uno con ese martillo y ya nos sentimos poderosos un interruptor ah claro puede ser la hitbox de la la hitbox un un interruptor rápido rápido y y vamos acércate y listo bueno ya no necesitamos pasar por el otro puente imagino imagino que no ups y listo un cofre que llevo una ya pequeña necesaria bueno pues sí y dentro de ese cofre el cristal de valor y con ese van 18 solamente nos queda nos faltaría uno de poder y dos de valor ya los de sabiduría ya los tenemos todos toditos